Bueno, la verdad que estamos dando los primeros pasos, ¿no? Yo lo decía el lunes por la noche en la sesión de consejo, dando un reporte, un primer reporte de lo que implica la puesta en vigencia de una ordenanza. Yo rescato muchos aspectos. Primero, la sanción de la ordenanza. Algo que hace muchos años, que en general de esa, se pedía incluso hasta el mismo centro de camioneros manifestando sobre la necesidad. Después discutiremos los pormenores, ¿no? En la implementación. Pero para un Ejecutivo Municipal, contar con la ordenanza es de una valentía insuperable. Entonces, yo eso siempre lo agradecí y lo puse en valor. Segundo, la valentía también, desde la razón humana de los inspectores de tránsito, de hacer cumplir una ordenanza y de acompañarnos en esto de la implementación. Y desde nuestra parte, la mayor de las confianzas puestas en que esto dé sus frutos tal como lo esperamos. Yo el lunes por la noche decía, digo, nosotros salimos hoy como ciudadanos de Generaldeza a localidades vecinas y nos sentimos orgullosos porque el uso del casco es realmente un éxito. Hay siempre personas que se resisten a cumplir con la ley y ahí es donde tiene que estar el poder de policía. Ojalá que en un tiempo, no muy lejano, esto también sea motivo de orgullo. Nosotros con el grupo de camioneros de Generaldeza tenemos una linda relación. He compartido yo muchas charlas en el centro de camioneros. Los he recibido de manera autoconvocada por ellos mismos en la Casa de la Cultura. Ellos me han planteado una disidencia respecto de un punto. Yo les manifesté que nosotros necesitábamos la puesta en vigencia de esta ordenanza para empezar a evaluarla y dar nuestro punto de vista una vez que esté funcionando. La verdad es que si vos me preguntás sobre la sustentabilidad económica, desde ya te digo que como está planteado hoy no se va a sostener. Porque la realidad es que si bien entiendo que un municipio tiene que hacer erogaciones para la implementación de políticas, en este caso una política que beneficia a muchísimos ciudadanos, te diría que al 100% de la población y que no está en contra de 150, 100 familias de camioneros, muy por el contrario, también es para la seguridad de sus hijos y de sus familiares, sino por lo que nosotros pretendíamos era trabajar en conjunto. Yo mismo emití un comunicado que se lo envié al centro de camioneros poniendo a disposición, te diría, el mayor de los esfuerzos como intendente, desde lo económico, desde lo funcional, hasta desde lo logístico, para que esto funcione. Hoy tenemos muy buena predisposición de muchos que algunos han...